El verbo en sí es una categoría radical muy amplia, ya, con respecto a estas clases de verbos, ya, vamos a ver, tenemos 7 clases, ya, entonces hay que tener presente siempre que el verbo es un tipo de palabra con la que se puede expresar acción, ya, en su gran mayoría presentan acción, pero ustedes dirán, ¿por qué clase de verbos?, ya, porque todos en sí son verbos, no, es decir, lo que va a diferenciar del uno al otro va a ser sus acciones, ya, en qué momento se utiliza, ya, entonces, esa va a ser su diferenciación entre todos estos tipos de verbos, ya, pero para subir la comprensión lo vamos a desarrollar por intermedio de géneros, ya, muy bien, entonces, también tiene una característica principal el verbo, ¿no?, dentro de una oración siempre está actuando como el núcleo del dedicado, ya, esa es su característica del verbo, ya, muy bien, bien, vamos con el verbo coculativo, ¿cómo son los verbos coculativos en sí?, dice, los verbos coculativos son verbos que sirven para conectar al sujeto con el dedicado, ya, entonces, y también dice que los verbos coculativos son ser, estar y parecer, estos verbos no expresan acción, ya, entonces, los coculativos, por supuesto, una de las características principales es la de conectar al sujeto con el predicado, ya, entonces, desde acá debe ser verbo, este debe ser verbo, ya, y ya ustedes saben que de aquí, hacia acá es sujeto con el predicado, entonces, ahí están cumpliendo la función de conectar el sujeto con el predicado. Otra de las características de un verbo coculativo es que, verbos que no tienen acción, ya, ¿cómo?, y el que no ha llegado, uno de ellos es, a ver, parecer, puede ser un verbo, ¿no?, parecer, ya, es un verbo, ya, pero no emite acción, ¿qué cosa es acción?, acción, cuando yo hago algo, ¿no?, puedo correr, estoy haciendo acción, acción, pero parecer, no emite acción, y así hay muchos otros verbos que no emiten acción, entonces, pertenecen a los verbos coculativos, ¿ok?, pasamos a los verbos transitivos, dice, el verbo transitivo, ¿ya?, es cualquier verbo que expresa la acción que el sujeto ejerce sobre otra persona, ¿ya?, entonces, dice también que se encuentra señalado en el predicado específicamente del objeto directo, ¿ya?, entonces, el transitivo, ojo, el transitivo, dice que es cualquier verbo, ok, muy bien, escribió ese verbo, corneó ese verbo, ¿ya?, pero, ojo, dice que tiene que tener un objeto directo, ¿ya?, y cuando ustedes saben los objetos directos, se encuentran en el predicado, ¿ya?, entonces, este debe ser mi objeto directo, ¿ya?, mi objeto directo, ¿ya?, este debe ser mi objeto directo, ¿ya?, ¿por qué?, porque siempre los objetos directos que son complementos aplicados, se encuentran en el predicado, ¿ya?, entonces, ahí, esto yo sé que es un verbo transitivo, ¿ya?, entonces, que tenga, el verbo puede ser cualquiera, pero tiene que tener esta característica, si no lo tiene, entonces no es transitivo el verbo, ¿ya?, vamos con los verbos intransitivos, ¿qué dicen los verbos intransitivos?, los verbos intransitivos dicen, son aquellos que no incluyen un objeto directo, entonces esto es todo lo contrario, que no tiene objeto directo, le dicen, por favor, corneó, ¿no?, grite, este es el verbo, ¿ya?, mis hermanos ya llegaron, este es el verbo, ¿ya?, muy bien, entonces, un verbo transitivo puede ser también un verbo cualquiera, lo importante es que no tenga el objeto directo, y como vemos aquí, no hay objeto directo, ¿ya?, simplemente encontramos el verbo y se hace intransitivo, ¿ok?, muy bien, vamos a pasar a los verbos reflexivos, ¿ya?, ¿cómo son los verbos reflexivos?, son, dice, verbos que nos indican que la acción del predicado le cae directamente sobre el sujeto del que se está hablando, dice, ya los verbos reflexivos sean considerados como tales, es necesario que cuenten con alguno de los siguientes pronombres que se, ¿ya?, bien, los reflexivos normalmente se adhieren siempre al verbo los pronombres, ¿ya?, pronombres, ¿entendido?, pronombres como me, pronombres como nos, pronombres como se, pronombres como ti, ¿ya?, entonces, por eso aquí en el ejemplo está, siempre se adhieren, mira, dónde están los pronombres, y aquí está el verbo, ¿no?, entonces, cuando yo tenga o encuentre una oración de este tipo de características, pero por supuesto que tengo que conocer el pronombre, ¿ya?, entonces, ahí siempre está el pronombre, ¿ve?, adhido al sujeto, entonces, esos son verbos reflexivos, si no existe un pronombre, por supuesto que va a tener otra característica de este verbo, ¿ya?, entonces, Juan me atiende, dice, el profesor nos ayuda, entonces, tiene relación a usted, ¿ya?, tanto este como este, debe de ver los pronombre, porque sean reflexivos, ¿ok?, vamos con los reciclos, los verbos reciclos, ¿ya?, entonces, habla de la reciclosidad, ¿no?, que se usan las nociones que se expresan en una noción que se ejecuta y recibida mutuamente, o sea, eso quiere decir que aquí lo peor, por ejemplo, es que ambos hacen la misma acción, ¿ya?, es como decir, eh, por acá dice el ejemplo, ambos hacen la misma acción, dice, tú y Juan nos saludamos, ambos hacen lo mismo, ¿ya?, entonces, por acá dice, María de Cristina se abraza de la misma manera, ¿ya?, ambos hacen lo mismo, ¿ya?, y por supuesto que también están trabajando con el pronombre, ¿no?, pero eso no indica tanto, sino que ambos cumplieron las mismas funciones, ¿ya?, entonces, ahí estamos frente a los verbos reciclos, ¿ya?, entonces, bastante cuidado con eso, bien, ahora, cuando hablamos de los verbos unipersonales y personales, ya nos juntamos los dos porque casi tienen las mismas características, ¿ya?, tienen la misma característica, ahí dice que son verbos que indican fenómenos de naturaleza, ¿ya?, fenómenos de naturaleza, ¿ya?, fenómenos de naturaleza, ¿ya?, estos se preocupan, dicen únicamente, en tercera persona del singular de todos los tiempos, ¿ya?, entonces, esa característica tiene que decir, términos común, miedo, llovivo, tiempa, son términos que pertenecen a los términos de naturaleza, ¿ya?, entonces, trabajamos con estos verbos, ¿ya?, entonces, y de esta manera, estos son unipersonales, ¿ya?, entonces, hay que tener bastante cuidado también, que dice que únicamente en tercera persona trabaja, ¿ya?, entonces, desde yo, tú, él, con él, pronombre él va a trabajar siempre, ¿ya?, luego tenemos los verbos auxiliares, ¿ya?, los verbos auxiliares, dice sólo que se utilizan como complemento a la ocupación de los tiempos compuestos de otros verbos, ¿ya?, muy bien, el verbos auxiliar siempre va a estar adherido a otro verb, ¿ya?, entonces, este es el verbo auxiliar, ahí está el verbo auxiliar, ¿ya?, y siempre va a estar adherido a otro verbo, como aquí está el otro verbo, ¿ven?, siempre van a estar juntos, cuando hay otros dos verbos juntos, eso quiere decir que ese es un verbo auxiliar, ¿ya?, entonces, esa es la característica de los verbos auxiliar, este es verbo auxiliar, verbo auxiliar es verbo principal, ¿ya?, que se puede conjugar en todos los tiempos, pero es que no, ¿ya?, entonces, bastante cuidado con esto de los verbos, ¿ya?, bueno, ya cuando ustedes tengan analizado los tiempos, pues pueden volver a darse en cuenta todo lo que es concerniente al verbo, muy bien, chicos, muchas gracias.